Estela Díaz de Vivar con nuestra Unidad Móvil de Exteriores, porque hay novedades. Estela, te vemos, te escuchamos. Adelante. Exactamente, Nico, un gusto saludarte a vos, a Pablo, a todo el querido equipo. Ivana, por allí, no sabemos a dónde está Rolito, pero un beso para él también y a toda la audiencia. Bueno, como cada año, exactamente, Nicolás, como cada año, Rotary Club Paraná Plaza distingue a entidades que tienen que ver con el compromiso social, con la solidaridad, con justamente los que menos tienen y los que necesitan más ayuda, Nico. Por esta razón es que con todo estricto acto de justicia, muchísimas entidades vienen a recibir un pequeño presente, un galardón, como para decir, supimos lo que estuvieron haciendo. A ver, Daniel Leiva, ¿cómo le va? Sí, buenas noches a toda la audiencia. Saludos Nico y Roli. Sí, realmente 11 siempre presentes en este tipo de eventos. En este caso, el Rotary Club Paraná Plaza distingue a aquellas personas e instituciones que se han destajado haciendo actividades sociales y algunos que también profesionales. Por ejemplo, toda la trayectoria del doctor Verdú, Alfredo, de su hijo, entre otras cosas. Y todos los años, hace 20 años que venimos entregando esta distinción, porque realmente Rotary necesita que sus hermanas instituciones no gubernamentales con fines solidarios también reciban este reconocimiento. VidaER es otra institución, Suma de Voluntades. Bomberos voluntarios. Bomberos voluntarios, la policía. La verdad que son... Ni reino por un caballo. Exactamente. Sí, y son 15 instituciones en esta oportunidad que van a recibir este premio. Bueno, felicitaciones porque debe ser muy complicado hacer la grilla, porque cuántas otras entidades también que no tienen que quedarse enojadas, ni mucho menos. Pero cuántas entidades. ¿Cómo ha ido despertando en la comunidad de Paraná, Leiva, el hecho de decir, mi tiempo es muy valioso y tengo que compartirlo con el que no tiene nada? Exactamente. Realmente es una satisfacción para cada uno de los socios poder participar con otras comunidades, o sea, hermanarnos para hacer un reconocimiento, hecho que se viene dando hace 20 años. Y las personas que realmente realizan algo voluntariamente, sin intereses económicos, políticos, merecen este tipo de reconocimiento. Y hace 20 años que lo hacemos. Nos reunimos acá donde estamos, en el Circe, La Rioja y Andrés Paso, y lo invitamos a toda la comunidad para que los lunes a las 20.30 se acerquen para que nos conozca y, si quieren, puedan asociarse al Rotary Club Paraná Plaza. Muchas gracias, Daniel Leiva. Muchas gracias. Muchas gracias. El 11 siempre presente. Colaboramos con el 11 por todos también. Así que adelante. Muy buenas noches para todos. Muy bien. Pero qué lindo escucharlo a Daniel Leiva, integrante, tantas veces presidente, porque por un año se va rotando la presidencia en cada Rotary. Y cuando ingresamos y las cámaras son testigos, estaban recibiendo el galardón un cielo nuevo y también están esperando suma de voluntades entre tantas otras entidades que entienden que el compromiso social no vale la pena, Nicolás. Gracias, Estela. Excelente, excelente entonces la decisión y la actividad, como decíamos, una más del Rotary Club.